Entre los meses de marzo y abril comenzaría el proyecto para que la Asociación de Pescadores de Dominicalito cuente con un centro de acopio para los productos del mar. Esta es una iniciativa que se gesta desde el Servicio Nacional de Salud Animal. Roberto Carranza, director regional de Senasa, dijo que ya se le presentó el proyecto al INDER. Que va más avanzado es el de Dominicalito, inclusive ahora está trabajando en parte en eso. Ya en esta semana se le presenta el proyecto al INDER, ya están los fondos presupuestados para la construcción y equipamiento de ese centro por el INDER. Nos ha atrasado un poquitito algunas situaciones burocráticas que se presentaban para que la Municipalidad de Osa le pudiera donar el terreno a la Asociación de Pescadores de Dominicalito. Los atrasos principales fue la donación de terreno, ya que al parecer el lugar era una ría, pero al final con la contratación del Instituto Geográfico Nacional, tras una investigación, se descartó que lo fuera y si es un sitio apto para la construcción. Tuvo que contactar al Instituto Geográfico Nacional para que el Instituto Geográfico Nacional hiciera un estudio para determinar que eso no era una ría. Sí, hemos avanzado no tan rápido como nos hubiera gustado, pero ya a través de algunos amigos, como el despacho de la primera dama y el programa Avancemos Juntos, y algunos otros programas, la participación del INDER, la participación de muchas instituciones y mucha gente, ha logrado ir moviendo mucho eso, la Presidenta Municipal de Osa ha estado colaborando y ayudando mucho. En cuanto a los otros centros de acopio, ¿qué pasa? Entonces esperamos que en marzo o abril empezara a construir el Dominicalito. En Pabones estamos también terminando el proyecto y creemos que en el transcurso de este año podríamos empezar a construir. Los otros están un poquito más largo porque hemos tenido problemas a la hora de la consecución de terrenos. Los otros que nos está quedando es Puerto Cortés y Junta de Eras, que son los cuatro que estamos dispuestos para este año. La intención es hacer más que esos cuatro, pero primero se concentrarán en estas obras. Esos cuatro centros de acopio conllevarán una inversión de 800 millones de colones. Este proyecto pretende generar opciones laborales a las familias de varios cantones que están ubicados cerca del mar.